Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. En pocas palabras, mi nombre es Víctor Caballero. Hoy es viernes 30 de diciembre del 2022. Y vamos a revisar algunos de los temas, algunas de las entrevistas más importantes que hemos llevado a cabo en este pequeño y humilde programa que ya tiene más o menos unos seis meses. Pero si todo sigue bien, continuaremos por más tiempo y estaremos, por supuesto, cubriendo también las elecciones generales que serán adelantadas el próximo año. Pues bien, vamos a empezar revisando algunos de los temas más importantes. Y el primero es la elección de José William Zapata como el presidente de la mesa directiva o también presidente del Congreso. Ustedes prefieran señalarlo. Esto ocurrió en un momento crítico en el Congreso porque fue elegido ya que Lady Camones, como ya revisamos en su momento, fue censurada de la mesa directiva por la difusión de unos audios que la complicaron no solo a ella, sino también al líder absoluto de Alianza para el Progreso, César Acuña. Vamos a ver un poco de lo que revisamos el 12 de septiembre y cómo fue que cubrimos este tema en este programa. Vamos a verlo y luego regresamos. Bien, ahora sí, arrancamos con los titulares de esta noche. Tenemos varios temas por revisar y el primero, obviamente, es lo que ha sucedido en el Congreso. José William Zapata, que es como más se utiliza su nombre en distintos medios de comunicación, fue vocero de Avanza País, ha sido un militar también y hoy es el nuevo presidente del Congreso. Después de que se presentaran estas seis candidaturas el día de ayer, recordemos que ayer a las 10 de la mañana, domingo 11 de septiembre, venció el plazo para poder inscribir de manera oficial estas candidaturas. Se escribieron seis, pero al final, después de varias negociaciones, aunque hubo por ahí un momento en el que medio que tambaleó la posibilidad de que la oposición continuara tomando la presidencia del Congreso, pero, como siempre, apareció el salvador del bloque de la oposición, llámese Vladimir Serrón, que con su supuesta antipatía, con su supuesta decisión de no participar, al final terminó ocasionando que la balanza se incline y favoreciendo la candidatura de José William. Lo revisaremos a detalle en un momento. También, ojo, hablaremos sobre esta tercera moción de vacancia presentada por Eduard Málaga. Todavía no agrupado, pero en cualquier momento ya sospechamos a qué partidos se podría estar aliando. Titular número dos, a 30 años de la captura de Abimael Guzmán, ¿cómo ha cambiado la historia del país? Vamos a hablar con José Ragas, historiador, docente, investigador, y él también ha publicado, ¿no? Hace poco un libro para el Instituto de Estudios Peruanos, Los Años de Fujimori. Así que vamos a aprovechar a hacer un pequeño recordatorio de estos hechos históricos tan importantes que hasta el día de hoy pareciera que algunas personas ignoran o desconocen por motivos simplemente que no han estado enterados, y otros pareciera que lo hacen intencionalmente. Titular número tres, captura del siglo, se cumplen 30 años de la captura del sanguinario cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Hay un especial que nos recuerda cómo fue que se produjo esta captura de un hecho histórico, ¿no? Sin muertos ni heridos, una operación de inteligencia bastante importante que terminó atrapándolo después de meses, de meses, de años de seguimientos. Y finalmente, titular número cuatro, historias bien contadas en la captura de Abimael Guzmán. Otro especial que nos va a recordar este episodio tan importante para la historia peruana. Bien, empecemos de una vez con lo que ha sucedido el día de hoy en el Congreso. Recordarán ustedes que el viernes pasado hablamos sobre esta nueva elección de la mesa directiva, cómo fue que al final, eso ya lo hemos mencionado varias veces, creo que ya no es necesario volver a repasarlo, cómo fue que Leidy Camones terminó cayendo, siendo censurada por el Congreso, por la mesa directiva, por la difusión de los audios de César Acuña, que curiosamente, ¿no?, para algunos congresistas no representa ningún tema escandaloso, ¿no? El propio Eduard Málaga lo ha dicho, aquí se está sobredimensionando, se está cayendo en el morbo, pero claro, cuando otra persona menciona el tema de los audios, ahí sí es cuestionable, ¿no? Pero bueno, todo congresista tiene derecho a expresar su opinión y su manera de ver las cosas. En fin, después de que se bocearan todos esos nombres, en un momento llegamos a calcular hasta siete candidaturas para presidir la mesa directiva, al final, el día de ayer, domingo 11 de septiembre, fueron seis las oficializadas, es decir, las que se presentaron correctamente inscribiéndose ante la oficialía mayor. Ahora, él estamos viendo en pantalla, en Podemos Perú se presentó a José Elías, en Perú Libre a Guido Bellido, quien, acá un pequeño paréntesis, ¿no? Él solicitó como si ya estuviera todo, pues, ya estuviera todo consumado, ¿no? Solicitó una licencia a su partido hasta julio del 2023. ¿Esta licencia se mantiene o como ya perdió las elecciones ya no viene al cabo? Vamos a hacer como que nunca existió, no sabemos, ¿no? Al final, él envió este oficio dirigido a Vladimir Serrón, ¿no?, el secretario general de Perú Libre. Luis Aragón, quien hoy día estuvo a punto, ¿no?, estuvo cerca allí de llegar a presidir la mesa directiva. Él fue presentado por la bancada de Acción Popular, que fue después de un debate y una discusión bastante complicada. Recordemos que, así como Acción Popular, hay varios partidos que están divididos, fragmentados. Hay una parte que simpatiza con un líder, hay otra parte que otra simpatiza con otro líder. No solamente esto sucede, ojo, en bancadas numerosas, ¿ah? Incluso en la propia, ya desaparecida, ¿no?, bancada del Partido Morado, que técnicamente no era una bancada, ¿no? Era un grupo de tres congresistas que no pertenecían a ninguna bancada, pero ellos habían llegado al Congreso con el Partido Morado. Eran tres, nada más, ¿no?, tres integrantes, Ucel Paredes, Flor Pablo y Eduard Málaga. Y a pesar de un número tan reducido, también terminaron partiéndose, ¿no? Eduard Málaga se fue, se quedó en el espacio de los no agrupados, aunque simpatiza mucho con la oposición, ¿no? El autodenominado bloque democrático, se siente muy cómodo con ellos. Y mientras tanto, Ucel Paredes y Flor Pablo han formado esta bancada Integridad y Desarrollo, ¿no? En la cual también hay otros congresistas disidentes. Incluso por allí está uno también de Acción Popular, que también, por cierto, presentó a su candidato. Ahí lo vemos en la esquina inferior derecha, Carlos Ceballos. Fue la candidatura que presentó Integridad y Desarrollo, pero al final, pues, no terminó obteniendo una cantidad de votos significante, ¿no? También está José Balcaza, recordemos que él pertenecía, ¿no? Él estuvo en la bancada de Perú Libre, luego se pasó a Perú Democrático, o Perú Bicentenario, si no me equivoco. Y finalmente está José Williams de Avanza País, alguien que ha sido vocero, alguien que también ha estado presidiendo la Comisión de Defensa del Congreso. Y bueno, después de varios pronunciamientos, no solamente de Renovación Popular, en el orden, si revisamos los hechos cronológicos, empezaríamos por el pronunciamiento de Jorge Montoya, ¿no? Jorge Montoya fue el primero que se mostró a favor de la candidatura de José Williams. Es más, podríamos decir que la simpatía entre Renovación Popular y Avanza País viene de hace muchos meses, ¿no? Pareciera que son dos bancadas que, de alguna u otra manera, han sabido acoplarse, presentaron una candidatura única, recordemos, en las elecciones donde salió ganando Lady Camones, y esta vez fue el propio Jorge Montoya quien confirmó que su partido apoyaría a José Williams a Avanza País. Luego vino Fuerza Popular, que publicó un comunicado en redes sociales, básicamente diciendo, fue la bancada la que publicó este comunicado, que, entre otras cosas, decía que iban a respaldar la candidatura de José Williams, principalmente para que no caiga en manos del oficialismo, ¿no? Ellos publicaron este comunicado hace unos cuantos días, nada más, el último fin de semana, que dice lo siguiente, voy a leerlo en este momento, esto fue publicado el 11, el 11, ayer domingo 11, Fuerza Popular apoyará la candidatura del general José William Zapata, la bancada de Fuerza Popular, adoptando, ha adoptado la decisión de apoyar la candidatura del congresista y ex miembro, comando Chavín de Huántar, general William Zapata, para la presidencia del Congreso de la República. Esta decisión se efectuó, una vez más, cumpliendo con el compromiso de evitar que el poder legislativo caiga en manos del gobierno de turno, es decir, no votamos porque te consideremos la mejor opción, sino para que no gane el otro, al menos eso es lo que se entiende, de repente está ahí, hay un error de redacción, pero eso es lo que cualquier persona podría interpretar, el mismo que no ha demostrado capacidad alguna para atención de la necesidad de millones de peruanos. Esperamos que al igual que la conformación de las dos mesas directivas anteriores, esta vez también se consiga el apoyo necesario de las demás bancadas para lograrlo. Ojo, este fue un pedido que hizo Fuerza Popular cuando todavía no se sabía que iba a pasar, no se sabía si es que al final iban a, las negociaciones iban a llevar a cabo de manera exitosa, si es que iban a finalmente optar por una sola candidatura. Y después, ayer también por la noche, ayer más o menos a las 8 de la noche, fue que la bancada de Alianza para el Progreso, nuevamente, la tercera bancada que salía a pronunciarse a favor de la candidatura de José Williams, también publicó un comunicado en redes que dice lo siguiente, reafirmamos nuestra responsabilidad y compromiso democrático, es por eso que anunciamos nuestro respaldo al candidato del bloque democrático, el congresista José Williams. Es momento de estar juntos en la oposición para que este gobierno no ocupe la presidencia del Congreso. Es decir, al igual que Fuerza Popular, Alianza para el Progreso dejó muy claro que una de las principales razones por la que estaba respaldando su candidatura era porque no querían que en realidad la oposición, o mejor dicho, el otro lado, los oficialistas, los aliados del gobierno terminen ganando la mesa directiva. En algún momento, no sé si tendrán el cuadro de la primera votación que hubo hoy día, la primera vuelta que se llevó a cabo en la elección de la mesa directiva. Los dos candidatos que terminan pasando... Ahí está, pongámoslo en pantalla completa, por favor, la lista. Uno, mal, pues, ¿no? José Lías con las justas nueve votos. Bellido, dieciséis, solamente... Qué curioso, ¿no? Los números solamente coinciden con Perú Libre. O sea, es decir, consenso, cero, ¿no? Balcázar, igual, quince votos, ¿no? Ojo, ahí llama la atención la votación de Aragón, quien fue quien terminó pasando una segunda vuelta, junto con José Williams, que alcanzó los cincuenta y dos votos, y finalmente Ceballos, con las justas, llegó a los diez votos. Es decir, integridad y desarrollo posiblemente podría haberse sumado a cambios democráticos juntos por el Perú. Ahí fue donde empezó a haber un pequeño problema, ¿no? Empezaron a sudar las bancadas de oposición porque, como corresponde, lo que establece el reglamento es que se pase a una segunda vuelta, ¿no? Y era allí, justamente, donde, haciendo los números, si los partidos aliados al gobierno de Pedro Castillo terminaban juntándose y apoyando la lista de Aragón, que al fin y al cabo podrían hacer negociaciones en ese mismo momento, ¿no? Podrían comprometerse a algo y podrían, sin duda alguna, haberle ganado a José William Zapata. Sin embargo, apareció allí el salvador de la oposición, llámese Vladimir Serrón, quien le dijo a su bancada que se abstenga, ¿no? Que no vote, que no participe de ninguna votación. Incluso algunos, recuerdo, y ya estuve viendo el pleno, mostraban su voto, ¿no? Así, para que todo el mundo vea de que estaban viciando su voto, que decía Perú libre, ¿no? En realidad, qué oportuna esa decisión, ¿no? Que al final, a quien terminó favoreciendo fue a la candidatura de José William Zapata. Seguramente dirán, bueno, que fue una coincidencia, pero una muy oportuna coincidencia. Este es el mensaje que publicó el día de hoy Vladimir Serrón en redes sociales, justo cuando estábamos a punto de llevar a cabo la votación de segunda vuelta, ¿no? Bancada de Perú libre no votará por ninguna opción derechista para la presidencia del Congreso, así alguna de ellas tenga pacto con las bancadas disidentes de Perú libre. Es necesario que adviertan las consecuencias de haber fraccionado lo que antes fue la primera fuerza parlamentaria. ¡Ah, ya! No va a votar por ninguna opción derechista. ¿Y cómo si votaron para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Y cómo si votaron juntos para tumbarse en la reforma universitaria? ¿Y cómo si votaron juntos todas las oportunidades que apareció el fujicerronismo? ¡Qué raro, ¿no? Justo hoy día se le ocurre que no van a apoyar a la derecha, como lo vienen haciendo desde hace meses. No es evidente, pues, aquí, pero ya, vamos a dejarlo a su criterio para que después no nos acusen de conspiranoicos, ¿no? Pero me parece que los hechos están allí, sobre la mesa, para que ustedes puedan interpretarlos. Al final, la votación en la segunda vuelta, no sé si tendremos el cuadro de la segunda vuelta, este cuadro es muy importante por los siguientes. Si revisamos, por ejemplo, los votos de Aragón, vemos que, bueno, llegaron a los 41 votos, pareciera que se llegaron algunos acuerdos, algunas conversaciones, pero no fueron las suficientes, ya que la lista de William Zapata llegó a los 67 votos. Ahí están los blancos, que son tres, los viciados, que son los de Perú Libre, y en total suman 124. Ese número que está allí, 67, es muy importante, porque además de haber permitido la victoria de José William Zapata, como el nuevo presidente del Congreso, también nos sirve de termómetro. Y nos dice que en este momento, septiembre del 2022, los votos sólidos, los votos convencidos, los votos que posiblemente, muy posiblemente, terminen sumándose a esta tercera moción de vacancia presentada por Eduard Málaga, podría fallar, porque no llegan a los 87 que se requieren. Es por eso que todavía insisten con estas medidas, en una opinión personal, totalmente absurdas. Por allí hay un proyecto de ley presentado por Avanza País, que se supone que forma parte de esta reforma política, entre comillas, que se tiene que llevar a cabo antes de vacar al presidente Pedro Casillo. Ustedes saben que hay un grupo de la oposición que se resiste, se niega, no quiere aprobar de ninguna manera el adelanto de elecciones, porque según ellos, bueno, a veces dan algunas excusas que para ellos son convincentes, ¿no? Como por ejemplo la que dice Adriana Tudela, que eso exime de la responsabilidad a Pedro Castillo, ¿no? Cuando en realidad él es el único responsable de la crisis. Bueno, hay una encuesta de CPI que les da 6.7% de aprobación. Bien difícil pensar que aquí el único responsable es el gobierno, ¿no? Lo que se ven son dos poderes responsables de toda esta crisis, pero bueno, eso es lo que ellos establecen, ¿no? Y por el otro lado, pues, tenemos también esta moción de vacancia que necesita de 87, pero dicen que primero se va a hacer una reforma política, pero en realidad nunca plantean, nunca explican cuál es realmente esa reforma que ellos quieren establecer, ¿no? Por ahí se menciona, por ejemplo, este tema de la reducción de los votos que se necesitan para aprobar una vacancia, pero ni siquiera llegan a los que en algún momento llegaron, ¿no? Recordemos cuando explotó el caso de Carelín López y Samir Villaverde y estas supuestas bombas de colaboradores eficaces que se iban a dar, podríamos decir que por allí los votos llegaron como a 75, 78, ¿no? Faltaba todavía, pero hoy estamos bastante lejos, pero bastante lejos de aprobar una vacancia presidencial. Sin embargo, esos 67 votos, si se pusieran la mano en el corazón y dijeran, bueno, hemos fracasado como legisladores, hemos fracasado como fiscalizadores y como padres de la patria, tranquilamente están los votos necesarios para aprobar el adelanto de elecciones, que se requieren 66. Es más, tienen allí uno extra todavía. En caso de que alguien se desanime, tienen uno de reserva, ¿no? Pero, por supuesto, está totalmente descartado que quieran aprobar el adelanto de elecciones porque única y exclusivamente va en contra de sus intereses. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. ¡Gracias! Nativa nos conecta. Lo paranormal nos conecta. Ya saben. Vigilen los cielos. ¿Te gusta el cine, la música y todo lo que es tendencia? Este es tu programa. Ahora tus noches son top, gracias a Stephanie Cedrón y a todo su equipo. ¡Es top! Todo el entretenimiento que buscas cada noche está aquí. Entrevistas exclusivas y la agenda de espectáculos, además de estrenos que no te quieres perder. ¡Es top! De lunes a viernes a las ocho de la noche. Divertirnos nos conecta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos de vuelta. En pocas palabras, mi nombre es Víctor Caballero. Vamos a continuar reviviendo, repasando algunos de los momentos más importantes de este año. Ojo, hay algo muy importante que no puede pasar desapercibido. Muchos de los casos que hemos revisado, analizado, discutido, observado a detalle, este año definitivamente van a marcar la agenda del próximo. Allí está el Congreso, por ejemplo, que aprobó en primera votación el adelanto de elecciones. Está la vacancia y el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Y justamente sobre este punto en particular, un tema importantísimo que sin duda va a seguir generando todo tipo de análisis y controversias, pero más importante aún, las manifestaciones que continúan y que todo apunta, al menos hay algunas declaraciones que se han llevado a cabo en los últimos días, van a continuar los primeros días de enero del 2023. En su momento, cuando Pedro Castillo intentó dar este golpe de Estado, fue vacado por el Congreso, una votación que hasta ese momento no se tenía. A pesar de que no se habían conseguido los votos para vacar a Pedro Castillo, pues él terminó siendo vacado y reemplazado inmediatamente por Tina Boluarte. Ustedes saben que a partir de este punto, ambos personajes tomaron caminos completamente distintos. Por un lado, Pedro Castillo ha intentado ejercer su defensa legal, que por supuesto tiene derecho a ello, aunque actualmente está cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses. Y por el otro lado, tenemos a Tina Boluarte, quien en un primer momento intentó convencer a la ciudadanía de que, bueno, ellos habían sido elegidos para quedarse hasta el 2026 e iban a continuar con el gobierno. Pero no faltaron muchas horas para que la presidenta cambie de opinión e inmediatamente anuncie la presentación de un proyecto de ley para el adelanto de elecciones. Sobre este punto en particular, conversamos con Caterina Segarra. Ella es politóloga y sus intervenciones y análisis fueron muy interesantes. Vamos a verlas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos de vuelta. En pocas palabras, mi nombre es Víctor Caballero. Hoy es miércoles 7 de diciembre del 2022, día en el que el hoy expresidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado, pero terminó detenido, lo cual ocasionó que la hoy presidenta Dina Boluarte se convierta en la primera mujer presidenta del Perú, valga la redundancia. Para hablar sobre este tema, ya lo hemos comentado, hemos comentado un poco los temas constitucionales hace un momento, pero en este bloque vamos a profundizar en el aspecto político. Y para hablar sobre ello, estamos con la politóloga Caterine Segarra. Buenas noches, Caterine. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación. Quisiera empezar preguntándote cómo observas toda esta crisis, pero para ir un poco en orden, empecemos por lo que ha sucedido el día de ayer. Fueron varios colaboradores cercanos al presidente Pedro Castillo que en algún momento gozaron de su confianza, que hoy han salido a denunciar, a presentar una serie de denuncias, algunas, mejor dicho, la gran mayoría de ellas, sin pruebas contundentes que convenzan a la ciudadanía de que estos presuntos delitos se habrían cometido. Todo indica que estas acusaciones y estas denuncias están de alguna u otra manera relacionadas a la decisión del día de hoy del presidente Castillo de intentar dar un golpe de Estado que al final terminó siendo fallido. ¿Cómo observas tú el transcurso en general de estas 48 horas? Bueno, ha sido 48 horas muy intensas, en el sentido de que hemos visto que si bien han salido estas nuevas acusaciones al presidente Pedro Castillo, no teníamos la certeza, ni siquiera en las horas de la mañana, que podrían llegar a los 87 votos. De hecho, no es la primera vez que Pedro Castillo ha estado relacionado a temas de corrupción. Entonces, pareciera que fuera uno más de las tantas acusaciones que está teniendo Pedro Castillo. Ahora, lo que me parece que llama muchísimo la atención es qué es lo que le ha llevado entonces a Pedro Castillo a tomar una decisión casi suicida políticamente. Realmente yo no tengo la respuesta sobre ello. Me da la impresión de que, debido a cómo es que la política peruana se está llenando de rumores, hemos visto también cómo fue el actuar de los parlamentarios el lunes, que muchos de ellos se quedan a pernoctar en el Congreso desde el domingo. Entonces, creo que lo que existen son muchos entredichos y dentro de ellos, por alguna razón, han dado información de que esto sería como la vacancia o el fin de Pedro Castillo. Sin embargo, es él el que ha tomado la decisión de tomar una actitud poco constitucional y con ello dar fin a su mandato. Es bien interesante porque, como siempre, en la política peruana, hasta hace algunos días la situación era completamente diferente, como tú mencionas, justamente haciendo un poco los números. No se llegaba a los 87 votos, se sabía que muchas bancadas oficialistas, bancadas salidas al gobierno, habían adelantado su postura en contra de esta vacancia, pero pareciera un poco también, todavía no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, han transcurrido muy pocas horas, pero lo que observamos es de que podría ser de que debido a esta avalancha de denuncias, señalamientos, confesiones, filtraciones, también recordemos que en Canal N se difundieron fragmentos de la que sería la colaboración eficaz de Salatiel Marrufo, también que apunta hacia un supuesto pago de casi 10 millones de soles en sobornos para que esta inmobiliaria marca Grup pudiera acceder a distintos beneficios. Eso todavía está en investigación, por supuesto. Pero mi pregunta es la siguiente. Profundizando un poco en este tema de cómo estuvo cambiando el escenario, ¿consideras que tal vez podría ser factible que estas denuncias, tal vez para el presidente, hayan podido convencer a algunos congresistas de apoyar esta vacancia y justamente este aumento de la probabilidad en la aprobación de la moción de vacancia haya sido lo que convenció al presidente de dejar a un lado esta lucha por la posición de vacancia? Hace algunas horas, en la República, fue el exabogado del presidente Castillo, Benji Espinosa, que reveló que se habían estado preparando para la exposición de su defensa en el Congreso. Sin embargo, hoy por la mañana tarde, vemos al presidente intentando dar un golpe de Estado. ¿Tú crees que estas denuncias fueron algo que empujaron al presidente a tomar esta decisión? O sea, puede ser, pero no tenemos la certeza de que estas denuncias sean lo suficientemente convincentes para los parlamentarios para votar a favor de la vacancia presidencial. Es decir, como mencioné antes, sí existían diversas evidencias de que relacionaban al presidente en una supuesta red criminal. De hecho, ya estuvo un proceso judicial que está teniendo evidencia muy fuerte respecto a ello. Entonces, hubiéramos pensado que si los parlamentarios realmente estuvieran involucrados en la lucha contra la corrupción, hubiéramos tomado este caso mucho más serio, pero no solamente hacia el presidente, sino también dentro de un análisis propio de los parlamentarios, es decir, autorregulándose. Esto no ha sucedido. Es por ello que causa mucha confusión realmente por sobre cuáles serían los motivos. Es decir, no tenemos certeza que una vez existían los 87 votos, pero también por otro lado, Pedro Castillo ha hecho este intento de autogolpe de Estado de manera totalmente solitaria. Hay una especie de receta que no se recomienda nunca para la democracia, pero para casos de autogolpes o quiebres del orden constitucional, lo que se presenta es que normalmente el presidente tiene que ser un presidente altamente popular, es un presidente que tiene que tener además alianzas fuertes con instituciones claves como las fuerzas militares, y también tiene que ser un presidente en el cual normalmente está enfrentando una grave crisis, como por ejemplo una grave crisis económica, una grave crisis a partir de una pandemia, o algún tema que especialmente movilizaría a la ciudadanía. Pero no teníamos ninguna de esas tres variables necesarias para que un golpe de Estado pudiera ser exitoso. Nadie lo desea, claramente. Pero en ese sentido, incluso en términos políticos, Pedro Castillo ha tenido nuevamente un traspié, pero que esto ha significado por completo, no solamente su... y que ha desnudado su poco conocimiento sobre la política y el Estado de Derecho, sino también su propia torpeza. Y ahora solamente un detalle, ¿no? El solo hecho de que, como indican las investigaciones periodísticas, haya utilizado a terceros como el exministro de Defensa, Barragán, para que sea él, el mensajero, el que se acerque a, ya sea el Ejército o la Fuerza Aérea, para consultar si existía la posibilidad de que ellos respalden. Esa sola evidencia, que no sabemos todavía en qué circunstancias se han dado, deja en claro, pues, de que el presidente Castillo no tenía una relación cercana, directa o de confianza. Nunca realmente la ha tenido con las fuerzas militares en el Perú. Entonces, hemos visto, además, de que tenemos como presidente del Congreso de la República a un ex miembro de las fuerzas militares. De fuerzas militares. Entonces, en ese sentido, hubiéramos esperado de que Pedro Castillo hubiera hecho antes unas negociaciones previas para que este intento de autogolpe de Estado tuviera éxito. Felizmente para la democracia peruana, esto no lo ha tenido. Pero quiero llamar también a la reflexión en el sentido de que hemos visto muchos parlamentarios celebrando como si esto fuera una victoria, sin tener en cuenta, además, de que esta es una institución altamente desaprobada, que además no ha ayudado mucho a la democracia que digamos. Es decir, siguen llamando algunos, no parlamentarios, pero algunos políticos relacionados, algunos congresistas, que se pueda, o que se llame la renuncia de inadoluarte. Entonces, en general, creo que es muy importante que la clase política en general esté comprometida con el sistema democrático y que no tengamos en cuenta que esta es una victoria. De hecho, es muy problemático para las y los peruanos en su vida diaria que tengamos continuamente crisis política. Y para ello también me parecería esencial de que hagamos un análisis y realmente lo mejor sería que Diana de Inadoluarte continúe hasta el 2026 o sería una buena opción llamar a elecciones generales. ¿Cuál crees tú que sería el mejor camino? Creo que sería el segundo con una reforma política. A pesar de que yo nunca he sido muy partidaria de las elecciones, me da la impresión de que existen poca evidencia de que en estos momentos llegaríamos con Diana de Inadoluarte, además de evitado, sin una bancada propia a tener dos años más o tres años más con calma política. Creo que eso no se va a dar. Hay un par ahí de preguntas que quiero hacerte antes de entrar a los escenarios futuros, las posibilidades. Para empezar, es cierto, tú mencionas que el Congreso ha celebrado esto como si fuera un partido de fútbol. Ellos fueron los que ganaron y derrotaron al otro equipo. Pero lo que aquí tenemos es un Congreso con una desaprobación mucho mayor que la del presidente Castillo. Un Congreso que ha basado prácticamente toda su agenda en la salida del presidente. No se sabe ahora hacia dónde van a apuntar, ya que si tenemos que en los últimos años y tantos meses se han dedicado única y exclusivamente a buscar suspensión, vacancia, inhabilitación, yurlargo, etcétera, ahora que ya no está esta persona, ¿a qué se van a dedicar? ¿A continuar con investigaciones? ¿Ahora cuál va a ser la excusa para no poder presentar realmente reformas o avances a la ciudadanía, a lo que los eligió? Sin embargo, también tenemos a una Dina Boluarte sola, sin bancada, que se parece un poco a también como si se estuviera repitiendo la historia con Vizcarra. Tenemos una presidenta que hoy día ha generado cierta emoción en algunos, porque sea como si es una figura nueva, técnicamente limpia, que acaba de mandarse al archivo su investigación, pero está sola, Perú Libre, hace algunos días nada más la llamó traidora por cuando se archivó la denuncia en la subcomisión. ¿Cómo observas tú, siendo realistas, que podría darse un gobierno de Dina Boluarte? ¿Cuánto crees tú que podría llegar a durar? Es que eso es imposible saberlo porque recordemos que hoy día en la mañana no pensábamos que íbamos a tener nueva presidenta. Entonces es muy difícil identificar qué es lo que va a suceder en un futuro en la política peruana. Pero lo que sí tenemos algunas certezas es que es muy complicado para el jefe de Estado poder tener algún tipo de buenas relaciones con el Congreso si es que no logra tener representación, tanto en coaliciones como en bancada propia. Lo que tenemos en esos momentos es que no existiría necesariamente una bancada oficialista, a pesar de que ya Pedro Castillo tenía una problemática en esta fragmentación del oficialismo con Perú Libre, la bancada magisterial y Perú en centenario, no necesariamente esos tres grupos legislativos significarían el oficialismo que Dina Boluarte necesitaría. Hoy día la presidenta ha señalado que va a tener un gabinete con representación de varios partidos. Esa es toda una figura muy común dentro del presidencialismo en el cual se busca apoyo y generar tipos de coaliciones dentro del gobierno para tener apoyo en el Parlamento. Esto no necesariamente va a ser exitoso y va a depender mucho de las tácticas que va a tener la propia Dina Boluarte para con los legisladores. Y además cuál va a ser la actitud respecto a ellos si es que por fin entienden que la crisis política no llama a nada bueno ni económicamente ni políticamente y claramente esto afecta la vida diaria de las y los peruanos. Pero también va a importar cuál va a ser el tipo de negociaciones que haga. Es decir, si bien puede tener representación de otras bancadas las personas que van a liderar los diversos ministerios van a ser personas preparadas o vamos a continuar con estas figuras de personas que claramente no conocen las áreas en las que van a liderar como hemos tenido con Pedro Castillo. ¿Tú ves como posible la existencia de un gabinete multipartidario con figuras tal vez de la oposición, figuras de estas bancadas que terminan inclinando la balanza, ya sea Somos Perú, Podemos Perú, etcétera, etcétera, una especie de tregua política de una volvarte con Vladimir Serrón. ¿Tú ves, crees que sería posible de repente, o que crees tú que esté esto entre las posibilidades de que considere formar un gabinete multipartidario que le permita por lo menos superar como mínimo un pedido de voto de confianza? Ella ha pedido tener un gabinete multipartidario. Ahora, lo que va a depender es si es que los parlamentarios y los líderes de los partidos políticos van a aceptar este pedido. Entonces, creo que ahí está en la cancha de los parlamentarios y además de los líderes de los partidos políticos. Ahora, es complicado que encontremos esta armonía dentro del Ejecutivo y Legislativo. Muy utópico, ¿no? Es muy... O sea, es lo que me parecería lo mejor, porque recordemos que en democracia hay control político, pero hay cooperación. Eso no se elimina bajo ninguna circunstancia en un equilibrio de poderes. Pero pedir coordinación parece que es pedir demasiada sensatez a la clase política. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo es que va a ser la actitud de evaluarte si, por ejemplo, va a inclinar más la balanza en que hayan personas, no importa de qué perfil, dentro de su gabinete. O va a priorizar, por ejemplo, personas que conozcan en los sectores y que no necesariamente significan un apoyo de los parlamentarios. Porque recordemos que los parlamentarios no necesariamente actúen a favor de mejores ministros, o sea, o que pidan mejores ministros dentro del gabinete en sí. Lo que vemos es que muchas veces estos congresistas tienen agendas particulares y dentro de ellas aquellas que afectan la política en general, no como generar contra reformas universitarias o contra reformas de la educación sexual integral. Entonces, sí tienen otras agendas, además de vacarse el presidente, y en muchas ocasiones son agendas que van en contra de reformas que son positivas para la ciudadanía. Finalmente, como tú mencionabas, es un poco utópico pensar que se podría formar un gabinete de ancha base, multipartidario, que deje contentos a todos los partidos. Es una situación un poco, y sería lo ideal, pero es muy difícil que se llegue a eso. Pero lo que yo veo, me gustaría ver si estás de acuerdo o en contra, lo que yo veo también un poco es una encrucijada, ¿no? Porque por un lado tenemos a un Congreso que evidentemente lo más conveniente para ellos es quedarse hasta el 2026, no solamente por un tema de sueldos, un tema de beneficios, sino también porque ante un eventual adelanto de elecciones, muchos de estos partidos podrían perder sus inscripciones, empezando principalmente por Perú Libre. Pero por el otro lado, también tenemos un Congreso cuya identidad, su única identidad, ha sido la de oposición. No se ha visto en ningún momento un intento de diálogo, ni siquiera en los primeros días. Si volvemos a agosto del 2021, Pedro Castillo tiene creo que una o dos semanas en el gobierno, ya se estaban realizando distintos cuestionamientos, denuncias, empezando por ejemplo por las primeras reuniones en la Casa del Pasaje Zarratea. Entonces, por un lado tenemos un Congreso al que le conviene quedarse, le conviene que Dina Boluarte continúe hasta el 2026, pero por el otro lado tenemos a un Congreso que tampoco puede, no se observa que sea posible generar una especie de tregua, de acuerdo, porque se quedarían sin su única identidad, que es la de ser de oposición. Ya se quedaron sin enemigo. ¿Cuál camino tú crees, al final, siendo un poco realistas, cuál podría ser el que ellos terminen siguiendo? A ver, vamos a ver, primero podemos ir por las características de nuestro Parlamento. En primer lugar tenemos a congresistas que tienen una mirada muy cortoplacista. ¿Por qué? Porque está prohibida la reelección inmediata. Entonces, en ese sentido ellos saben de que se acaba hasta el 2026 máximo, tienen todo su periodo de parlamentario y de ahí no pueden continuar. Entonces, si hay este gran parada de cinco años en los cuales no pueden reelegirse, tienen una poca mirada hacia el futuro. Entonces, por eso mencionaba, son muy cortoplacistas y con ello también les genera mayor irresponsabilidad. Entonces, pueden ser mucho más arriesgados en lugar de sensatos. Por otro lado, la identidad también del Congreso es heterogénea porque tenemos un Congreso fragmentado. Sí, hay un grupo de parlamentarios que son la oposición desde el día uno, que se va a poner probablemente a inaboluarte en muy poco tiempo, pero recordemos esta heterogeneidad dentro del legislativo. Hay parlamentarios que tienden a ser mucho más pragmáticos y hay otros que están altamente ideologizados. Creo que con quien le conviene actuar a inaboluarte es con estas bancadas mucho más pragmáticas. En lugar de decirles de centro, porque realmente no es que sean de centro, sino son políticos mucho más prácticos con los que puedes negociar algunos temas en particular. Entonces, pero ¿eso es suficiente para mantenerse hasta el 2026? No se sabe. Realmente va a depender mucho de la autorregulación que los propios parlamentarios tengan y ese poco énfasis de autodestrucción, porque pareciera que esa fue una característica de todos los políticos en el Perú. Finalmente, ¿podrías contarnos un poco de este proyecto que has iniciado, que es Madres de la Política, si no me equivoco? Madres de la Patria. Madres de la Patria. Sí, gracias más bien por comentarlo. A ver, Madres de la Patria es un programa muy cortito de seis episodios en que el día lunes ha salido su segundo episodio en donde hablamos sobre la importancia de tener un Congreso. Sé que es un mal timing porque además muchos ciudadanos y ciudadanas detestan a los parlamentarios, pero yo quisiera invitarlos a mirar el Congreso mucho más allá de los políticos, sino como la institución. Una figura como la disolución del Congreso que tiende a ser muy apoyada. Creo que es muy peligrosa si es que continúa perpetuándose el apoyo de los presidentes hacia el cierre del Parlamento. Entonces, en Madres de la Patria, que pueden encontrarlo en YouTube o en todas las redes, podríamos, identificamos ahí cuáles son las funciones del Parlamento. Madres de la Patria está en YouTube. Son seis episodios. Son seis episodios. Ya disponibles para que ustedes lo puedan ver. Muchas gracias. Ha sido Caterina Segarra, politóloga, a quien esperamos tener de vuelta muy pronto. Perdón, están en las redes de la Factoría. Me había olvidado. Las redes de la Factoría. Entonces, canal de YouTube y Facebook de la Factoría, Madres de la Patria. Sí, gracias. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Nos conecta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y todos ustedes bienvenidos de vuelta en pocas palabras. Mi nombre es Víctor Caballero. Y en este último bloque vamos a continuar, por supuesto, revisando algunos de los momentos más importantes de este pequeño y humilde programa en el 2022. Y un punto muy importante en el cual es una de las entrevistas que mayor alcance ha tenido, ya que pues muchas personas se enteraron por este programa que el gobernador de Ayacucho no había recibido ni una sola llamada, ni una sola comunicación directa, ni de la presidenta Dina Boluarte, ni del entonces primer ministro Pedro Angulo. Me estoy refiriendo, ojo, me estoy refiriendo a Carlos Rúa. Posteriormente, por supuesto, tuvimos conocimiento de que el número había llegado más o menos a las 10 personas y justamente por esto la fiscalía inició una investigación contra dos comandantes generales de la policía y el ejército respectivamente. Sin embargo, en esta entrevista con Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho, pues nos enteramos de muchas otras cosas que estaban sucediendo en esta región. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos de vuelta. En pocas palabras, mi nombre es Víctor Caballero. La situación en la región Ayacucho es sumamente grave. Hace unos minutos la direza ha publicado un mensaje, un comunicado, perdón, señalando que se ha elevado a 13 los heridos y dos los fallecidos en enfrentamientos en esta región con la policía. Para poder saber qué es exactamente lo que ha pasado, estamos comunicados en vivo y en directo con el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carvajal. Buenas noches, gobernador. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación en este momento? Víctor, estamos pasando un momento muy complicado aquí en Ayacucho. En estos momentos tenemos ya cinco fallecidos y más de 40 heridos. Es lamentable por una decisión que el Ejecutivo ha decretado esta situación de emergencia pueda recibir prácticamente la población, en este caso la reacción del Ejército y la Policía Nacional, ocasionando la muerte de estas personas. En este sentido, yo creo que es momento oportuno para que el Ejecutivo Nacional se ponga a pensar en el pueblo que realmente se encuentra reclamando estos derechos a fin de que se pueda escuchar y de alguna manera poner a la tranquilidad a la población. Toda vez que en estos momentos nos encontramos prácticamente en un enfrentamiento y ya tenemos este saldo de estos fallecidos y esto se va incrementando cada momento que pasa. Nuestro hospital regional y las puestas de salud, las ambulancias y nuestro personal están trabajando, pero lamentablemente se vuelve incontrolable en estos momentos. Gobernador, con respecto a la comunicación que se ha venido señalando desde el gobierno central, ¿usted ha recibido llamadas de la presidenta Dina Boluarte, llamadas del premier Pedro Angulo? Jamás, ni una llamada de parte de la presidenta, mucho menos del premier. Ese es el tema que tenemos. A veces un mal mensaje que llega a la población genera este tipo de reacciones. La verdad que en esta situación responsabilizamos al Ejecutivo y también al Congreso de la República por nuestros fallecidos aquí en Ayacucho y por la cantidad de heridos que tenemos en estos momentos. Tenemos que calmar. El señor ministro de Defensa tiene que comunicar a los miembros del ejército peruano aquí en Ayacucho a fin de que no disparen. Necesitamos que se calmen realmente aquí en Ayacucho. No podemos seguir teniendo más muertos. En ese sentido, pido al señor ministro de Interior, al ministro de Defensa, que tomen la acción inmediata de cesar los disparos aquí en Ayacucho. Gobernador, hace un momento la Direza ha publicado un comunicado señalando que los muertos son cuatro y los heridos, perdón, 39. Usted me comenta que son cinco personas las que han fallecido. ¿Podría comentarnos un poco respecto a estas cifras? Sí. Hasta este momento tenemos más de cinco. Más de cinco. Hay 40 heridos. Eso solamente en el hospital regional. Y hay heridos que están todavía en las calles. Entonces no podemos permitir. Yo pido de una vez por todas que cese los disparos, por favor, acá en la ciudad de Huamanga. No podemos permitir que nuestra gente siga muriendo. Por favor, necesitamos que la señora presidenta, Dina Boluarte, pueda tomar la mejor decisión en favor de la población. Asimismo también los ministros de Defensa e Interior, a quienes realmente lo responsabilizamos en estos momentos de la muerte de nuestros pobladores acá en Ayacucho. Gobernador, es sumamente grave lo que usted menciona con respecto a que no ha recibido ninguna llamada ni de la presidenta Boluarte ni del premier Pedro Angulo. ¿Usted ha recibido algún tipo de comunicación? De repente, no directamente, pero le han enviado un mensaje, algo para convocar a un diálogo hasta el momento. No, diálogo absolutamente, ninguno de los mencionados no nos han comunicado. Hemos tenido mayormente la comunicación del sector salud para ver el tema de los heridos. Hemos estado apoyando también a los heridos que llegaban a Purímac. Pero por lo demás, alguna comunicación de parte del sector de cultura del señor ministro, que también en horas de la mañana me llamó. Pero después no ha habido ninguna comunicación. Y finalmente, gobernador, hace un momento se ha decretado un toque de queda en un listado de regiones en las que se incluye Ayacucho. ¿Usted considera que esta es una medida acertada o contraproducente? Yo creo que estamos tomando decisiones inadecuadas. Dijeron hace unos días, el gobernador electo dijo que Ayacucho estaba controlado. Y también el señor premier dijo que iban a controlar a través de una situación de emergencia. Pero lamentablemente tenemos la reacción de la población y ese es el saldo que tenemos nuestros muertos y heridos. Y eso no podemos permitir. Tenemos que ser responsables en nuestros mensajes que damos a la población. Lamentablemente, Ayacucho, después de los años 80 y 90, hemos tenido muchos desaparecidos. Y ahora estamos justamente realmente en estas circunstancias. Yo pido a fin de que la señora Dina Boluarte evalúe. Que dé un mensaje de tranquilidad a la población ayacuchana. Yo creo que hoy en día necesitamos que retorne la pacificación, en todo caso la paz, a fin de esta manera también respetar los derechos humanos. Finalmente, gobernador, hace unas horas hemos visto, hemos sido testigos del debate que se ha llevado a cabo en el Congreso por el proyecto de adelanto de elecciones. Y también hemos escuchado a muchos congresistas que consideran que primero debería realizarse una reforma política. ¿Usted considera, está de acuerdo con la postura del Congreso? ¿Cree que se deben adelantar las elecciones lo más pronto posible o tiene alguna otra postura? Lo que hoy en día, en estos momentos necesitamos que el Congreso y el Ejecutivo den un mensaje de tranquilidad a la población. Mientras dure todo el proceso de discusión, lamentablemente vamos a tener más muertos. ¿Cuánto más vamos a esperar? Sé que hay reformas, se puede hacer. Pero cuando hay voluntad política, los tiempos se pueden cortar. Para salvar vidas, yo creo que es necesario tomar algunas decisiones que vayan a la tranquilidad de la población. En estos momentos, el Congreso tiene esa responsabilidad, el Ejecutivo también tiene esa responsabilidad a fin de tomar las decisiones más adecuadas. Y yo creo que la población está exigiendo y ellos saben lo que pide la población. Yo creo que las autoridades electas tenemos que ser responsables de nuestros actos y tenemos que dar cara ante estas situaciones que estamos pasando. No podemos permitir más muertes. Yo sé que esta situación, si se alarga, ¿cuántos muertos vamos a tener en Apurima, en Ayacucho, en Cusco y en otras regiones? Yo creo que es momento oportuno para que el Ejecutivo y el Congreso tomen, de alguna manera, estas preocupaciones que tiene la población y sobre esa base las reformas y también el tiempo más breve posible para lo que es el tema de la elecciones que corresponde prácticamente a 2023. Muchas gracias. Ha sido el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, quien ha tenido la inmensa amabilidad de estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Una vez más, pido también una calma a la población ayacuchana, a nuestros hermanos, a fin de que puedan tomar sus precauciones en estos momentos tan difíciles que nos tocó vivir. Así que pido a mi pueblo a fin de que puedan también cuidar su integridad física, a fin de que puedan, de alguna manera, replegarse a sus domicilios y, de esta manera, realmente evitar recibir lo que en estos momentos están recibiendo prácticamente las balas y esto ha originado la muerte de muchas personas y en estos momentos tenemos muchos heridos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos de vuelo de pocas palabras. Mi nombre es Víctor Caballero y ya no tenemos tiempo más para continuar con este programa. Les deseamos felices fiestas y un próximo año nuevo. Nos vemos en enero del 2023. Cuídense mucho. Chao, chao. Nativa nos conecta. Lo paranormal nos conecta. Ya saben, vigilen los cielos. ¿Te gusta el cine, la música y todo lo que es tendencia? Este es tu programa. Ahora tus noches son top, gracias a Stephanie Cedrón y a todo su equipo. Es top. Todo el entretenimiento que buscas cada noche está aquí. Entrevistas exclusivas y la agenda de espectáculos, además de estrenos que no te quieres perder. Es top. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Divertirnos nos conecta.